Poco después, el Departamento de Estado norteamericano rechazó los señalamientos del presidente López Obrador y aseguró que Estados Unidos ni pretende ser el gobierno del mundo ni barren los problemas por debajo de la alfombra. El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió el martes a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del informe sobre la situación de los derechos humanos en México. El informe, publicado el lunes, expresa preocupación por la alta impunidad en México, la participación de autoridades en crímenes y los señalamientos del presidente mexicano contra periodistas y activistas. Nunca han sido los que indican que somos los gobiernos del mundo o algún tipo de edicto como ese. Específicamente, como se relaciona a México, la involución de los miembros de la policía mexicana, policía, militares y otras instituciones de gobierno en serios actos de corrupción y unlawful arbitraried killings permanece un desafío serio para México. Y eso es por eso que se han señalado en nuestro reporte. Pero también, en general, como se relaciona a los Estados Unidos, no hemos sido uno de los que intentamos decir que no tenemos nuestros propios. En Washington, D.C., Ariel Monsatzos, Noticias NMAS.